Ya, perfecto, entonces empezamos con el participante número uno, Mego, que nos trae su personaje caíto de Bocaloid Alice Human Sacrifice. Listo, play. Bocateo, ¿ah? En algún sitio habitado en el que yo soño, nadie supo jamás que me había soñado. No quiero que me olviden, ¿qué debo hacer para que se fiquen en mí? ¿Puedes sentir todo Fernández dentro de mí? ¿Y ellos construirán mi mundo? La selva de Alice y a la piel brillante, su contra el Pelíco cautivaba que el país. Su sueño era dominada, todo el mundo, al final la locura supe atero a Dios. Presumida tanto su talento al cantar, el desquiciado quiso a cospiar o acabar. Es como una rosa no floreció, y así fue como su triste vida terminó. Y así fue como una rosa no floreció, y así fue como una rosa no floreció, y así fue como una rosa no floreció. Y así fue como una rosa no floreció, y así fue como una rosa no floreció. Y así fue como una rosa no floreció, y así fue como una rosa no floreció. Aquí fue como una rosa no floreció, y así fue como una rosa no floreció, y así fue como una rosa no floreció. Hola Georgie, no vas a decir hola, anda vaquero, no quieres un globo, ni mismo, pero no debo aceptar cosas de extraño, mi papá lo dijo, es muy sabio tu papá Georgie, muy sabio en realidad, y yo Georgie, soy Penny Watts, el payaso bailarín, y tu, eres Georgie, así que ya nos conocemos, estas de acuerdo? Yo que si, yo tengo que irte, oh, irte si, esto, mi papá, exacto, anda Georgie, es tuyo, oh, lo quieres o no Georgie, oh, claro que si, y hay algo con de azúcar y juegos y toda clase de sorpresas, y lobos también, de todos colores, y todos flotan, oh, si, todos flotan, Georgie, si, todos flotan, y cuando tu estés aquí, conmigo, también flotarán, Georgie, hasta la vista, baby no perdaden, no perd no perdaden no perdaden no perdaden brav de Creepypasta. Miré hacia arriba y alrededor de la habitación, pero no vi nada. Tenía una gran herida en la mejilla izquierda. Después fui trasladada urgente al hospital. Mi doctor me dijo que debía haber sido cosa de su amorismo, pero luego me mostró algo que hizo que mi sangre se volviera fría de repente. Él levantó mi camisa y pude ver que tenía una raja cosida con puntos en la parte donde se deberían encontrar mis riñones. De alguna manera perdiste mi reina izquierda la noche. No sabemos cómo, pero siento mucho, kids. Dijo el médico. La noche siguiente, alrededor de la medianoche, me desperté y vi un espectáculo verdaderamente horrible. Me estaba mirando cara a cara como una criatura con sudadera, capucha negra y una máscara azul oscura. No tenía nariz ni boca, pero estaba mirando hacia mí. Lo que más me asustó fue que no tenía ojos. Todos solo se veían los huecos vacíos de los cuales goteaban sustancia negra. Cuando desperté del hospital, mi médico entró en la habitación. Y mi hijo traigo buenas noticias y malas noticias, Mitch. La buena noticia es que tus heridas no son graves y que tus padres te van a acoger. Suspiré con alivio. La mala noticia es que su hermano ha sido asesinado por algo. No se sabe qué ha podido ser. Lo siento. Sin mencionar palabras sobre el cadáver de Edwin, me hizo lo que había recogido, casi vomito. Se trataba de un riñón que me había acabado. Y estaba morido por algo y manchado por mi quirone. Y me hizo lo que había acabado. Y me hizo lo que había acabado. Listo. Para cerrar, con play individual, tenemos a la participante número 4, a Shiro Cavamine, con su personaje Tiffany, de la película La Novia de Chucky. ¿Está cuadrado el audio? Perfecto. Yo te digo play. Marisa, por favor, con la participante número 4, con Shiro Cavamine, su personaje Tiffany, de la película La Novia de Chucky. La Novia de Chucky. Se cumplió tu deseo. Ahora eres mi muñeca. Y si sabes lo que es bueno para ti, me vas a amar, respetar y honrar. No me casaría contigo ni aunque tuvieras un cuerpo de atoris. Oye, va mi pirata, ¿te has visto en el espejo últimamente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!